bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo hablando de mauro fiallo sí creo que se ve que lo he dicho bien ya sabéis cómo soy yo con los nombres bueno pues qué va a hacer mauro que ha pasado en estas últimas competiciones cómo vemos su físico hasta qué punto puede llegar hasta qué punto puede evolucionar y sobre todo la noticia se pasará classic competirá en classic bueno pues vamos a verlo ahora pero antes de nada ya sabes suscríbete porque el canal del nota mola y no digo yo lo dice bien todos conocemos a mauro mauro es un culturista de la categoría menfisis que bueno tiene una evolución que te cagas a mí es un físico que me gusta mucho una muy buena anchura clavicular la cintura también bastante estrecha sabemos que la categoría de menfisis que es una locura y bueno ha tenido una evolución bastante buena yo creo que ahora mismo todos los logros conseguidos por por mauro pues hay que valorarlos no porque llegar al mister olimpia señores no es nada fácil resulta que hace poco ha subido algunas fotos pues posando haciendo este tipo de poses más de culturista y se le ha visto bien la verdad tiene un más muscular bueno el físico de él se caracteriza por muy buenos hombros buenos pectorales sobre todo mucha anchura clavicular la espalda es buena y hasta hace bien poco no le enseñaba bien cosa que es algo que siempre he señalado con el tema de los vídeos pero aquí ha habido algo un poquito curioso de ver y también de analizar que ha sido su último campeonato en su último campeonato yo lo veía que antes de lo que era la puesta a punto bueno los días previos a la puesta a punto y de competición lo veía estupendamente con la cintura tremendamente controlada y por fin enseñando ese dorsal y esa espalda por detrás a mí me parecía que podía hacer muy buen papel de hecho mauro tiene ya os digo un físico competente para menfis y pero competente hasta un nivel porque como en todas las categorías cada año señores esto sube de nivel y es más complicado qué es lo que sucede aquí que mauro tiene que estar perfecto siempre siempre porque si no le comen lo que es la competencia y eso es más o menos lo que le pasó en la última competición si llega a salir como estamos viendo en el vídeo yo creo que hubiera quedado pues por delante en un par de puestos no os digo uno al menos un puesto seguro y encima comentó otra vez señaló que por fin la espalda le estaba enseñando muy bien cosa que yo ya venía reclamando vemos algo que es curioso y es que ya ha confirmado raúl carrasco que quieren probar la categoría clásica o al menos se quieren probar para ello y ver si son competentes o no y como veis esto vosotros yo voy a dar mi opinión yo os digo una cosa pues honestamente no tal y como lo veo yo creo que en mauro se tiene que especializar en un físico para menfisic porque es un físico hecho a menfisic ahora mismo no puedes cambiar ciertas cosas tienes buenas actitudes y también aptitudes para ser un buen culturista pero un culturista top classic no lo veo no lo veo incluso mejorando ciertos puntos pero por qué porque es difícil ya encontrar una evolución dentro de lo que es su físico hacia otra categoría por eso yo digo no lo veo es curioso que aquí justo en el backstage yo veía un poco el abdomen ese descontrolado un poco dilatado y no me gustaba mucho quizás puede ser esa carga donuts de chocolate antes de salir al escenario o creo que lo que dijeron que era un bote de proteínas que estaba caducado o algo así pero el abdomen desde luego que no no estaba y claro el más mínimo detalle pues pues pasa factura es así pasa factura y una factura que bueno en este caso son puestos dentro de un campeonato pero es una putada pero puede pasar a cualquier culturista a mí personalmente como os digo el físico de mauro me gusta pero esto de probar una nueva categoría no lo veo y os voy a dar más razones del por qué cuando salió al escenario a mí hay unas cosas como os digo fijaos el oblicuo la anchura de la cintura estaba más ancha de lo normal más tapada yo no lo veía también como en otras ocasiones tan pulido como en otras ocasiones aquí lo vi pues eso incluso por detrás con un oblicuo un poquito más prominente y tampoco lo vi excesivamente cómodo al igual que os digo que mejoró la pose de espaldas todavía le queda mostrarse mejor en la pose de frente es una es son detalles mínimos que a día de hoy pues puede ganar enteros porque lo veis comparado con el culturista de bañador turquesa podréis ver de frente que hay una diferencia de espaldas no hay tanta diferencia y mauro ha hecho un buen trabajo pero fijaos ahora en la pose de frente en la diferencia que hay entre el control de la cintura la anchura clavicular de mauro y de ese culturista por eso digo que hay todavía trabajo que hacer con el post in para ser más competente vuelvo a repetir y a insistir ya sabéis que yo soy un turras con el tema del post in pero quiero que los comparéis que lo veáis y que notéis esa diferencia de control tanto abdominal de la cadera y de la cintura escapular bueno las clavículas porque tienen ciertos giros ciertas peculiaridades que eso a la hora de enseñarse por supuesto que cuenta y mauro qué problema tiene aquí por mauro que bueno el nivel no para de aumentar es así ya está y o te pones al nivel y estás perfecto impoluto o si no no ganas no hay otra es que es así y ahora que quieren probar con la categoría classic para mí os digo en mi opinión no estoy en contra de nadie pero es un error porque es un físico hecho a menfisic si tienes los hombros ya preparados para menfisic si tienes ya las piernas que no las has trabajado tanto para desarrollarlas bueno pues ese es un gran hándicap y os quiero enseñar el por qué porque mauro no tiene una inserción del cuadriceps baja tiene una inserción muy alta y es muy muy complicado recuperar una pierna así bueno recuperar desarrollar una pierna así desde luego que tiene definir tiene un buen basto interno y un gemelo el gemelo le salva muchísimo lo que es la pierna pero el resto que es el adductor y el basto externo es harto complicado para él llegar a tener pues esa esa masa no que necesita y lo vemos aquí lo vemos también aquí que es complicado que se puede sacar por supuesto que se puede sacar pero también hay que compensar otras cosas del físico por lo tanto que os puedo comentar que mauro yo creo que debe centrarse todavía en mejorar su físico en la categoría que en mi opinión desde luego que puede sólo te digo es mi opinión creo que no ha llegado a su techo que todavía tiene margen de mejora y que por supuesto con algunos detalles puede seguir mejorando sí pero también sabiendo y conociendo hasta dónde llega su físico ya está porque porque hay otros otros personajes que son unos portentos que tienen mejor físico y ya está pero si intentas desviar lo que va a ser tu preparación a clase vas a meter más kilos en las piernas que lo mismo en la parte de arriba te iban a ver a venir bastante mejor en lo que es tu categoría y lo estáis viendo aquí lo estáis viendo que es que la pierna es excesivamente fina con el basto externo pues muy alto porque es un basto externo muy alto y esto es como os digo muy 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 complicado de llenar de hecho tenían varios culturistas este problema y era dificilísimo incluso gente que tiene una un buen cuadriceps pero su inserción es alta dejando espacio aquí como estamos viendo creo que lo tiene más complicado todavía por eso no veo que vayan a clase que a lo mejor por su ilusión o porque quiere disfrutar esa categoría y mira que cada uno es libre de hacer lo que quiera yo por supuesto no soy quien para quitarle las ilusiones a nadie desde luego pero hombre como analista o comentarista o personaje del culturismo pues aquí os transmito lo que es mi opinión además quiero que os fijéis en una cosa este culturista le han dicho que se pase a classic para mí tiene uno de los mejores troncos de memphysic solo que dándole una vuelta al posín podría mantenerse ahí y taylor manion le ha dicho que se pase a classic con esta pierna y os lo vuelvo a decir o sea un tipo de inserción como éstas es muy complicada de desarrollar y aparte no es de las más bonitas con lo competente que puede llegar a ser este atleta en la categoría de memphysic y nada lo mandan a classic yo por eso os digo una cosa si te especializas en una categoría mejor luego tienes atletas que son la leche como josema como otros que pueden tener unas características para varias categorías pero no es el caso de mauro porque no es un físico enteramente compensado por ello yo vería mucho mejor sin ánimo de ofender a nadie que se quedara en memphysic y que desarrollara esos puntos débiles que los mejorase y mejoras el posín y hasta donde llegue porque yo creo que es más competente es una categoría a la que se ha hecho y que puede sentirse un poco más realizado aunque bueno dependerá también de sus ilusiones y de las cosas que quiere hacer pero bueno eso es todo compañeros y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo